Música Te miré, que estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé a que no hay beso, ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Que tarde fue en ti, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, por tu verano, mi hijo y tu hija Te miré, que estabas tan bonita, ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Hoy vuelvo a pensar que no voy a hacer lo que vas a dar Estos sueños que hacen no yo me ofrecerá Jamás aprende ya ni sin ti Otra vez que en mi barrio no me dijeron, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, que estabas tan bonita Te miré, que estabas tan bonita, ay, 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 No llamo y amor, no y tu miedo, que hoy muero de pensar que no voy a ser lo que vas a dar. Estos ojos me han sentado de lo que se ven, a ser tu querida vivir sin ti. Lo peor es que mi sangre no entendí, sí, sí, contigo quería todo y lo perdí, contigo quería todo y lo perdí. ¡Sale!